Bien, buenas tardes, les saludamos desde el Hospital Dodo Zarapuoto, específicamente del Centro Cirúrgico del Departamento de Anestesiología, nos hemos reunido acá con dos extraordinarios colegas, compañeros de trabajo, el Dr. Marín, el Dr. Niahue, para continuar con este hermoso y un reto, curso que nos hemos propuesto a desarrollar. Durante la mañana ha sido muy gratificante, los profesores han estado en un nivel bastante adecuado y vamos a continuar pues con las actividades, no sin antes agradecer a todos los que han hecho posible este curso. Y a los que le van a dar un plus, que son los doctores, la Dra. Betina Ábalos, el Dr. Alfieri Farfán y la Dra. Luisa Alfaro, que son médicos saniciólogos del 2 de Mayo, del Gran Hospital 2 de Mayo. Un saludo muy grande de todos los colegas de acá, de la red San Martín, para los colegas que nos van a acompañar en el taller, para los respectivos, para los jefes, el jefe del Departamento de Anestesiología. Sé que están pasando por un momento difícil, pero bueno. Y nada más, para continuar con la Dra. Betina Ábalos, el tema es bloqueo caudal guiado por el gobierno. Hola, ¿qué tal? Doctor, un gusto, buenos días. Soy la Dra. Betina Ábalos, anestesióloga del Hospital 2 de Mayo. ¿Sí se me escucha bien? Sí, ¿no? Sí, doctora. Ok, voy a compartir mi pantalla. Y hoy día me ha tocado acompañarlos para poder explicarle un poco de nuestra experiencia, de lo que hacemos. Ahí se puede ver bien, se puede apreciar bien, ¿no? Está, está. Compártelo a la pantalla, doctora. Completa, completa. Sí, sí, presiono a ti. Ok. ¿Ahora? ¿Mejor? Sí. Ya, ok. Hoy día me ha tocado exponer lo que es anestesia caudal. En nuestra experiencia nosotros sí realizamos anestesia caudal en los niñitos, tanto en la emergencia y en las electivas, ¿no? Nuestra mayor experiencia, como vamos a ver en los hospitales, mayormente desde cuando yo me formé, era posiciones, referencias anatómicas y ahora con el último, con lo que ya más tenemos más ecógrafos, estamos tratando de hacerlo por medio ecográfico, que es la manera más selectiva. Primero vamos a abordar lo que es la anestesia caudal, cuáles, con generalidades, lo que es anatomía, técnicas, cómo calcular la dosis, porque mayormente la anestesia caudal se da en pacientes pediátricos. Y vamos a hablar de algunos tips en ecografía para poder orientarnos y hallar una mayor seguridad en lo que es la anestesia. Entonces, vamos a ver que la anestesia caudal en pediátricos no es de reciente advenimiento, es una anestesia que ya se ha dado hace años, mayormente en Colombia. España iniciaron las primeras anestesias en 1963 para cirugías de miembros inferiores y los primeros anestésicos que fueron utilizados es la cocaína, ¿no? Utilizaron en neonatos y en pediátricos o raquídeas para cirugías de muslos. Y en Colombia también el doctor Vaquero, aparte de hacer las primeras cirugías por hipertrofia filórica, también hizo estudio en 1964 cuáles eran las dosis y los volúmenes que se podían utilizar en lo que es para poder tener una seguridad de volumen a nivel del paciente pediátrico. Y esto lo hizo mediante tomografías en lo que es cadáveres y utilizando contrastes. Entonces, en cadáveres de niños comenzaba a ver cuáles eran los volúmenes que ellos tenían que tener para poder tener una seguridad y alcanzar el nivel adecuado. Pero con el advenimiento ya de los anestésicos inhalatorios como el anulotano, se perdieron interés en lo que es la anestesia caudal. Pero ahora con el advenimiento y las elecciones de muchas cirugías que podamos tener, hay veces muy aceptable ponerles una caudal, más que todo, como dicen, para analgesia, porque siempre a los niños hay que darles dosis de anestesia. Sí o sí le tenemos que dar anestesia inhalatoria al inicio, bien para ponerle la vía, bien para dormirlo o bien para ponerle la anestesia regional si es que esa es nuestra elección, ¿no? Pero igual tendríamos que sedarlo o igual tendríamos que dormirlo porque los niños no controlan los movimientos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones más que todo para nosotros elegir anestesia caudal, tanto como analgesia o tanto como anestésicos? Entonces, los tipos de la elección, primeramente es que la vía aérea, cuando tienen vía aérea difícil, lo dormimos y podemos ponerle dosis anestésicas cuando el paciente tiene riesgos de aspiraciones o alguna patología respiratoria o, en este caso, riesgos de hipertermia, ¿no? Entonces, para los tipos de cirugías del ombligo para abajo son muy bienvenidas lo que es las dosis anestésicas y para algunos tipos de cirugías de toras o cardíacas se puede dar dosis analgésicas coadyuvando algunos medicamentos que vamos a ver a continuos. Entonces, para las cirugías de circuncisión, las cirugías de periné, las cirugías anales, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en los grafiquitos, esto va a ser de acuerdo a la dosis que nosotros le pongamos, dosis de 0.5, dosis de 1 o dosis de 1.5 por kilo. Entonces, los pros que tenemos para nosotros hacer este tipo de anestesia es la analgésia que le producimos al niño. Vamos a tener un niño en recuperación, tranquilo, sin llanto y las padres sin llanto porque a veces los padres estresan más que los niñitos y el niñito percibe eso y más es el estrés de los padres que del niño. Pero al ver a su hijo tranquilo, los padres se tranquilizan y nuestro posoperatorio es mucho más corto, optimiza nuestra recuperación. Y indiscutiblemente, cuando un niño tiene un proceso respiratorio y a veces entra para cirugía de emergencia, a veces es muy difícil extubarlo porque ya tiene un cuadro respiratorio y sí o sí se tiene que operar de apéndice, entonces podremos darles opciones para que no manipulemos tanto la vía aérea. Tiene menor riesgo de amnia, mayor estabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso todavía no está completamente formado, tiene una desmielinización. Entonces, el sistema simpático no está totalmente desarrollado, entonces no nos va a producir una inestabilidad hemodinámica. Hay una menor respuesta al estrés y nos facilita la satisfacción del paciente y los padres. Pero hay contraindicaciones, siempre entró en todo procedimiento y los cuales tenemos que tener en cuenta. Desconocimiento. Es una técnica muy fácil, simple. Es, creo que poniéndole, creo que cinco o diez, o cinco o diez pacientitos, uno ya casi se vuelve trome en este tipo de técnicas porque no hay riesgo de lesiones. Como vamos a ver, la anatomía es muy fácil localizarlas, a menos que no tengamos entrenamiento adecuado, por eso siempre tratar de entrenarnos y hacer rotar o tratar de que alguien nos enseñe, porque es una técnica muy fácil. O que tengan infecciones en el sitio, o que los padres no quieran porque algunos no aceptan el, cuando le dices y le explicas, no te aceptan que le pongamos. Y alergias a los anestésicos locales, que es muy raro que pasa, pero sí hay. Y hay, o que tengan deformidades a nivel anatómico en las zonas de punciones, ¿no? O que tengan caudaquí, este, tengan malformaciones a nivel de la médula. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las concentraciones de anestésicos locales que vamos a utilizar? Las concentraciones son mucho menores para alcanzar una anestesia. ¿Y para unas...? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso todavía está en una mielinización incompleta, recién se completa a los cinco años, entonces las dosis anestésicas van a ser inferiores a las de los adultos. Y el rango que tiene la distancia entre nodo y nodo de Rembier va a ser muy, muy corto, entonces los medicamentos van a difundirse mucho más rápido. Y que también tienen menor tejido conectivo. Entonces las dosis que nosotros vamos a requerir es bupivacaina o levogupivacaina al 0.25 para dosis anestésica. Y esto también va a ser que disminuye el efecto en el tiempo, ¿no? Ahora, siempre hay que hablar de dosis tóxicas en anestésicos locales y siempre tenerlos en cuenta. Bien sabemos que los niños tienen menor cantidad de proteínas plasmáticas y esto hace que los anestésicos locales estén más libres, entonces más libres a la disponibilidad de las fibras nerviosas. Entonces, por eso es que también es menos dosis para alcanzar una anestesia. Y también sabemos que los niños tienen un volumen de distribución mayor. Esto hace que los anestésicos se puedan distribuir más rápidamente. Entonces, siempre tener en cuenta que las dosis máximas en los neonatos es de dos miligramos por kilo, tanto como bupivacaina y levogupiropi no tenemos en Perú, pero bupilevo sí tenemos. Neonatos, como les decía, es dos miligramos por kilo, dosis máximas, y en los niñitos es 2.5 miligramos por kilo. No se recomienda mucho, he estado investigando, casi en la mayoría, algunos ponen catéteres, pero no se recomienda mucho la colocación de catéteres porque está muy cerca al periné, entonces puede haber mucho riesgo de contaminación. Ahora, vamos a ver lo que es anatomía, ¿no? Tenemos que ubicarnos y tenemos que saber puntos claves. Cuando el niñito nace, el cono medular está en el E3 y recién al año va a pasar a el E1. El saco dural del niño recién nacido está en ese 4. Y cuando ya está al año, está recién en ese 2. Entonces, cuando hacemos las caudales, esto tenemos que tener en cuenta de acuerdo al catéter o la aguja, cuánto vamos a introducir para que no tengamos riesgo de hacerle una total también. Entonces, vamos a ver que a nivel de los niñitos, como les decía, los recién nacidos, el saco va a llegar a ese 3. Y nuestro cono medular va a llegar a el E3 mayormente. Entonces, esto lo vamos a poder ver en la ecografía. Entonces, también vamos a tener en cuenta que el espacio pedidural, en los recién nacidos, cuando hacemos caudales, el espacio está a 6 milímetros al nacimiento y después se va ganando un milímetro por kilo cuando el niñito va creciendo. Y las curvaturas que tenemos a nivel de la columna son menos acentuadas cuando están recién nacidos. Y esto hace que la distribución sea más homogénea y pueda alcanzar un bloqueo mucho más alto del que queremos. Ahora, las complicaciones que podamos tener es hipotensión, la toxicidad por los anestésicos locales, por eso siempre hay que sacar fórmulas, hay que hacer nuestras tablitas para poder saber cuánto es la dosis máxima que podemos dar. Podemos hacer un bloqueo alto. Esto puede, raro que haya cefalea pospunción, pero no te descartes hematoma neuraxial e infecciones, como les decía, ¿no? Entonces, cuando nosotros, las incidencias de las complicaciones de nuestro bloqueo fallan, mire, es 1%, es bien raro porque es una anestesia, es bien fácil la colocación. Que un maestro me enseñó cuando poníamos caudales y era residente, si es que cuando entra su catéter y sale sangre, ya no lo vuelvas a intentar, ya ahí lo dejas y no, ni vuelvas a punzar en otro lugar porque ya has punzado un vaso, ¿no? Me decía, no, ya no, ya, como es un niño, mucho riesgo. Y así siempre, si por ahí sale una sangre, ya lo dejo y no pongo. Pero mira, es raro que haya una punción vascular, ¿no? En 0.6%. Paradas cardíacas también es muy bajo y punciones durales también son 0.08, ¿no? Entonces, la técnica que hacemos para la colocación de caudales puede ser técnica anatómica o guía ecográfica. Es fácil y segura la colocación de la anestesia caudal. Es raro que lo demos solamente como anestesia una caudal porque mayormente esto se da en niños. Entonces, es difícil que solamente le demos caudal, ¿no? Y que el diato sacro es amplio hasta los 8 años y esta en menores de 8 años es muy fácil de colocar una caudal. Y el abordaje es bien seguro porque casi siempre lo hacemos bajo anestesia general, ¿no? Creo que el 100%. Entonces, vamos a ver la anatomía, la localización. Vamos a localizarnos en lo que es la parte posterior de las crestas ciliacas y en la parte final de lo que es el sacro, ¿no? Acá van a ver dos. Todo esto va a ser lo que es un triángulo. Y en la parte final del triángulo, en las crestas, en las crestas del final del sacro, es donde entre la parte final del sacro y el coxis va a pasar el ligamento sacroiliaco. Y es donde nosotros vamos a hacer las punciones. Siempre cuando nosotros hacemos punciones y vamos a poner una anestesia regional, creo que uno de los goles estándar para hacer una anestesia segura en lo que es anestesia regional, es poner dosis de prueba, ¿no? Por más que uno sea un experto, uno no sabe en qué momento hayan hecho 100 caudales o 100 raquídeas, 100 epidurales, siempre, como ya les mostré, hay un riesgo de complicaciones y ese riesgo lo corremos todos. Entonces, siempre uno de los mayores riesgos es que el anestésico local vaya a un vaso. Creo que ese es uno de los peores riesgos que podemos tener, por eso hay que tener dosis de prueba. Entonces, ¿cuáles son las dosis de pruebas en este caso en un niño? Probamos lidocaina al 1% con espinefrina y de acuerdo al peso le damos 0.cc por kilo y como dosis máxima, 3.cc. Entonces, en este caso, un niñito de 10 kilos, pongámosla fácil, va a ser un cc. Entonces, ponemos lento un cc, viendo y siempre monitorizando al niño. Entonces, con eso evaluamos, puede ser hipotensión, puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca más de 10 latidos, pero lo que es patognomónico es que, o sea, mayor seguridad te da es que la onda T se eleve, como vemos en este caje, se eleva y esto te da una mayor seguridad de que sí, pues, estás en vaso, ¿no? Entonces, ahí ya se retira todo y se... Ahora, ¿qué seguridad nos da la ecografía? Nos da una mayor seguridad casi en un 90% que no hagamos mayores complicaciones de vaso. Esto siempre... Igual siempre tenemos que saber dosis de prueba. ¿Y cómo vamos a calcular las dosis y los volúmenes que le vamos a dar al pequeño para poner una caudal? Creo que todos tenemos bupioacaina, ¿no? Entonces, en eso vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos a dar para dosis analgésicas o anestésicas, mayormente el rango de dosis que tenemos que dar es bupioacaina al 0.125 o I al 0.25. Este es nuestro rango de dosis que tenemos que manejar para producir analgesia. Mínima analgesia y en la más pegada al 0.25, anestésica. Entonces, vamos a calcular más o menos las dosis máximas que podemos dar en un niño. Estamos hablando de un niño. No deben superar los 2.5 por kilo. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué volúmenes vamos a dar? Las dosis máximas, ya les dije. ¿Y cómo vamos a calcular la concentración? Entonces, nosotros tenemos un paciente de 10 kilos. Le queremos aplicar para una cirugía, pues, de una hernia inguinal o un paciente con apéndice. Entonces, te recomienda la dosis mayor de 1 a 1.2 a 1.5 cc por kilo. Vamos a elegir, aplicaremos una dosis de 1.2 para llegar a lo que es la región del umbilical para abajo. Entonces, le van a operar de un abdomen inferior, que con eso nos va a bastar para dosis analgéticas. Vamos a elegir 1.2 cc por kilo que le vayamos a dar de volumen a este niño. Este niño que está pesando 10 kilos, entonces, 10 por 1.2 nos va a dar que tenemos que aplicarle un volumen a nivel caudal de 12 cc. Entonces, ya tenemos el volumen que vamos a aplicar para poder lograr dosis analgéticas. Entonces, las dosis que le vamos a aplicar de bupivacaina es 2 miligramos por kilo. Entonces, ¿cuánto necesitamos? 2 miligramos por kilo pesa 10 kilos y vamos a necesitar 20 miligramos. Para conseguir 20 miligramos de bupivacaina, tenemos que coger 4 cc de la bupivacaina al 0.5%. Entonces, ahí tenemos y estos 4 cc lo cogemos y lo llevamos con clorurito a 12 cc. Pero, ¿cuánta es la concentración entonces ahí de bupivacaina que ya estamos teniendo para apuntarlo en nuestro ojito y poder calcular cuánto de bupil le estamos dando? Entonces, el volumen es 12 cc. Pero, nuestro medicamento era 4 cc. De 4 cc a 12 cc lo estamos pasando es 3 veces más el valor inicial. Es decir, 14 entre 3 es el valor inicial era 4 cc de la bupi que lo hemos diluido a 12. O sea, lo hemos pasado es 3 veces más. Entonces, por regla de 3 simple que es 12 por 0.5 entre 4 nos va a dar a 0.16. O, otra cosa que de acá del 12 entre 4 nos da el valor que es 3 veces y en la concentración inicial al concentrado que tenemos como lo hemos dividido en 3 veces la dosis inicial al 0.5 lo dividimos entre 3 y nos va a dar 0.16%. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que es un bloqueo guiado por ultrasonografía en lo que es un anestesia caudal en pediátricos. Entonces, cuando nosotros hacemos ultrasonografía vamos a... es una de los goles estándar para hacer ahorita todos los bloqueos. Entonces, vamos a tener referencias, ¿no? Lo que les decía el final del sacro a nivel de S4 vamos y lo que es el coxis el inicio del coxis acaba a pasar un ligamento que se llama ligamento sacroiliaco. Ahora, las punciones no deben ser bien anguladas en 90 grados. Se dice la teoría que debe estar en 60 grados en comparación a la piel cuando ya sientas el ligamento porque se siente como un clic como el ligamento amarillo. Así, cuando uno pone la peridural se siente un clic y ahí baja 30 grados y continúa para... y va a pasar algo suavecito. Entonces, acá vamos a ver que tenemos que tener una angulación de 60 grados y después cuando pasemos el ligamento amarillo vamos a tener una angulación de 30 grados y continúa. Ahora, en neonato se recomienda el aboca 24 y cuando ya tienen más de un mes se puede hacer con el aboca 22 que es lo que más tenemos nosotros, ¿no? Y lo que le decía, ¿no? Que el espacio está entre 3 a 6 milímetros cuando el niñito es neonato todavía, y que esto es el saco dural que todavía está en los pacientes neonatos mucho más abajo a comparación de los niños que ya van subiendo, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, entonces el espacio dural está de 10 a 15 milímetros, entonces hay que tenerlo bastante en cuenta cuando estamos en pacientes pediátricos que no podemos utilizar una aguja grande, ¿no? Siempre tienen que ser agujas cortas para darnos seguridad y no producirse punciones durales. Ahora, con el advenimiento del ecógrafo nos ha hecho mucho más fácil ponerle en algunos tipos de condiciones o en general con mayor seguridad una anestesia caudal. entonces vamos a ver los puntos primero vamos a posicionar nuestro paciente hay dos tipos de posicionamientos lo que es el decúbito lateral o lo que es decúbito ventral. El decúbito lateral te beneficia cuando es mediante ecografía porque te puede producir una mayor estabilidad entonces la recomendación es que estén decúbito lateral cuando haces con eco y haces un escaneo ¿y qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es todo a nivel del sacro lo que es S2 S3 y S4 lo que les decía a nivel del S4 con el coxis se va a ver esto que está rayadito que es el ligamento sacro coxígio que es por donde vamos a entrar para poner la anestesia caudal entonces la aguja tiene que entrar casi en plano y en paralelo con el ecógrafo para que nosotros podamos ver acá está S4 y acá ya está irrigando el an... ay sorry acá está irrigando el anestésico local entonces vamos a entrar en plano para poder ver la aguja y acá mire cómo está el espacio sacro ya abriéndose todo lo que es el yato sacro porque acá ya está la aguja introduciéndose ya pasó el ligamento introduce y ahí doma se queda porque como ven acá no hay mucho espacio ya porque está bien cerca el saco dural entonces ellos esto lo he sacado de anestesia regional pero utilizan yo he visto casi todos utilizan agujas de bloqueo mayormente lo que nosotros utilizamos en el hospital son abocas abocas 24 o abocas 22 para hacer este tipo de punciones porque son más cortos y lo que quedan es el catéter y por ahí pasamos el medicamento porque son cortos a cambio este póngase que por ahí se le vaya la mano igual así sea con ecografía siempre mirar la punta de la aguja para tener una mayor seguridad de donde estamos entonces podemos utilizar algunos coadyuvantes la clonidina que es un alfa 2 adrenérgico es muy seguro en lo que es anestesia regional y te da una mayor duración del medicamento y mayor estabilidad y no tiene muchos efectos adversos como la morfina pero sin embargo la morfina tiene una mayor instancia pero lo malo es que nos da la náusea los vómitos la retención urinaria entonces si es por ejemplo una una fimosis que le van a hacer al niño de por sí ya le han su pene ya le han hecho la cirugía y que tenga una retención urinaria como que no es beneficioso pero de repente para cirugías abdominales o torácicas de un pediátrico si sería adecuado porque mayormente sus pacientes van a UCI están con sonda folia y entonces nos permite porque la duración más o menos es de 12 a 24 horas y nos da una buena analgesia a nivel caudal yo si lo utilizo más morfina porque hago más pacientes cardíacos entonces si les pongo caudales y les pongo morfina porque cuando los estuvo los encuentro más estables están en el sentido de dolor y la ketamina no es muy recomendado porque tiene que ser la L ketamina para poder ponerlo a nivel caudal no es la intravenosa que se puede utilizar como anestesia a nivel regional entonces los tips que vamos a tener como les decía está menos de un centímetro lo que es el ligamento y lo que es el espacio o sea es bien cerca el lugar de solamente pasar y llegar al yate entonces hay que tener en cuenta que en los niños en los neonatos es 6 milímetros y ya conforme va creciendo y va ganando peso vamos aumentándole un milímetro pero igual es bien pequeño es bien corto el espacio no es para meter una aguja muy grande en este caso lo hacen porque casi siempre hacen este tipo de bloqueos y lo hacen bajo hico guiada si uno recién está aprendiendo yo les recomendaría hacerlo con catéteres más cortos y hay otro signo importante hay dos esto es hacerlo bajo plano entonces es un gran beneficio porque vamos a ver el pasar de toda la aguja y vamos a estar seguros de donde está la punta de la aguja y otro es hacerlo fuera de plano el fuera de plano no es muy recomendado pero vemos acá los apófisis de los sacros en la parte terminal del sacro y este es el signo de la rana entonces acá vemos sus dos ojitos acá vemos el ligamento sacroileaco acá vemos el hiato sacro y acá vemos el sacro entonces la parte posterior del sacro pero no es muy recomendado de repente para ubicarnos y ver donde está el espacio y después volverlos a plano sería muy recomendado para lo que es hacer casi todos hasta los accesos vasculares ahora te lo recomiendan hacerlos en plano para tener menor riesgo de complicaciones bueno eso sería todo lo que les podría compartir hoy día igual estamos libres a preguntas a cualquier compartir información excelente ponenta doctora betina avalos muchas gracias por su participación en este curso pedida también reciban las condolencias de todo el departamento de la medicina de aquí del hospital doctora aporto por la gran pérdida que tiene estamos muy congojados también y nuevamente les agradecemos su excelente ponencia doctor Marín creo que le voy a ceder la palabra para algunas preguntas gracias bueno doctora mientras que los presentes van escribiendo sus preguntas bueno primero agradecerle doctora por acompañarnos en este curso de taller ya usted siempre muy académica y didáctica ya como todo este tiempo que estuve en la residencia hasta tres años ya bueno doctora otra vez agradecerle y no sé si es que hay preguntas dentro de la bueno hay una pregunta que dice buenas tardes ¿puedo realizar la combinación de buque más nido para anestesia caudal? un rato doctora un rato doctora un rato le está activando la voz un segundo si se puede utilizar este lido o bupivacaína pero la bupivacaína te da un mayor tiempo de acción en dosis analgésicas por eso es que más lo recomiendan en todos lados la bupivacaína y el alido también se utiliza al 1% en dosis en lo que es caudal bueno doctora bendina muchas gracias por su excelente ponencia ya la comprometemos para siguientes cursos y quizás en algún momento podamos hacer un taller con ustedes que son los expertos aquí en la selva en San Martín Tarapoto le voy a ceder pues en este caso la posta al doctor José Marín para que le entre su certificado lo muestra a la cámara y posteriormente le vamos a escanear así que muchas gracias doctora por su bueno como dijo el doctor Ñagüey nos esperamos muy pronto por acá por Tarapoto para realizar más talleres la parte de la lesiología ha crecido un montón ya con respecto al tema de bloqueos y cualquier procedimiento que se pueda realizar y bueno doctora este es un que yo presente ya lo muestro aquí ya le haré llegar personalmente ya bueno y lo que dice ¿no? es un certificado otorgado a la doctora Regina Ábalos Carazas por su participación con calidad de exponente en el curso de taller dominado anestesia regional guiada por ecógrafo ¿no? está la firma de los autoridades de acá del hospital y de la región y bueno doctora agradecerle mucho ¿no? por su ponencia gracias ¿alguna palabra doctora? ay ahora sí ay no es que no podía activar el audio lo siento disculpen muchas gracias muy agradecida por la invitación por ser parte de este proyecto que están armando ustedes me parece excelente tener una capacitación continua bien esperemos que ustedes vengan o nosotros podamos pero si sería muy interesante porque en el hospital hay bastante gente que hace bloqueos en mi parte lo que hacemos accesos vasculares más eco guiados pediátricos que es lo que más me apasiona a mí y sería importante ¿no? que o sea que todos nos sigamos capacitando y hay gente muy preparada en el hospital 2 de mayo que como tú bien sabes que les gusta bastante enseñar bueno un gusto haberlos hoy día estado con ustedes muchas gracias doctora hasta luego éxitos en su curso hasta luego gracias palabras muy bien muchas gracias queridos asistentes no se olviden de ingresar sus datos en el link de asistencia vamos a tener un receso con el almuerzo y a las 2 de la tarde continuamos con el doctor Alfieri Farfán con los temas de bloqueo interés calénico y bloqueo supraclavicular posteriormente la doctora Luisa Amparo con técnicas regionales para ser y que muchas gracias nos encontramos a las 2 de la tarde gobierno regional de San Martín